¿En qué falló? No, eso te digan, es ustedes que falló. Yo pienso que no ganaron bien. ¿Fue duro ver el partido desde afuera, no desde el banco? No, duro no, fue imposible. Fue imposible. Todo lo que te puedas imaginar pasó. ¿Influyó en el equipo? Y aunque nosotros neguemos, si algo siempre influye. ¿Cómo se prepara el equipo para Perú? Bien. Empezamos hoy. Yo lo veo bien. Hablamos, tuvimos una charla de arranque nuevamente, después de las 24 horas que tuvieron de descanso. Y el equipo está bien, hay que asumir que alguna vez tenemos que perder, bueno, y ahora empezar con todo a tratar de ganar los 3 partidos del local. Ya fue, como dicen los chicos. Como dicen los pibes, ya fue, sí. ¿Vuelven el Bati y Rugger? Sí, por supuesto. ¿Fue el partido del otro día el peor partido de la era Basile? No sé, la verdad que no sé. No creo que haya sido el peor. Yo creo que ellos jugaron muy bien. ¡Gracias por suerte!